Pero, primero hay que poner las cosas dentro, ¿verdad? Sal, eumene, poca, 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 después ponemos... ¿Ahora sí? Ahora la encendemos. Muy bien. ¿Y cómo va la salsa? Bien. Eumene y de me estaba explicando cómo usar esta licuadora para que la tapa no salte por el aire. No hay caso que no tenga su secreto, ¿no? ¿Seguimos, eumene? No, usted vaya. Yo sigo con la salsa. No, no le echaré más sal. Ah. Voy al baño y vengo. Qué rico, ¿no? Eumene y yo en realidad vine porque precisábamos hielo. ¿Usted lo podría llevar? No, no, no voy a meter ningún dedo en salsa ni nada. No se preocupe. ¿De verdad? No, no, de verdad. No, no, de verdad. ¿Y cómo andan las cosas por la cocina? Muy bien, en 20 minutos está todo listo. Uy, perfecto. Parece una calle de detención. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Cómo era esto? ¡Ah! Está desenchocada. No funciona, no hay ni idea. ¡Qué problema! ¿No habrá algún vecino que nos preste una licuadora en este momento? No, 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 no hay que licuarlo. Si el libro dice que no hay que licuarlo. Pero... ¡Paula! ¡Paula, ¿qué pasó? ¡Emmeryde! 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 ¡Dígale a Raúl qué voz que fue! ¡Emmeryde! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El 25? Yo había pensado el 15 como máximo Bueno, por menos el 20 ¿Qué pasa? 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 Yo te he preparado unas lonches de carne adobada Que las voy a poner a la plancha Para que no extrañe a la plancha ¿Qué pasa? 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 No me importa? ¿Qué pasa?